La Universidad de Antioquia, en convenio con el Hospital de Sonzón, realizó una jornada odontológica en la institución educativa Rosa María en Aopavas. Aproximadamente 200 niños fueron atendidos. Con este tipo de jornadas se busca, entre otros aspectos, descentralizar los servicios que ofrece el hospital local y la cual se desarrolló durante una semana. Pues en realidad es un convenio que ya venía de tiempo atrás, pero que no se había podido volver a ejecutar por temas de pandemia. Tenemos el beneficio y la fortuna de tener toda esta semana estudiantes de odontología de décimo grado en la Universidad de Antioquia que nos están apoyando en la atención odontológica de niños del área urbana y rural. No solamente priorizamos área urbana, sino que además con la Secretaría de Educación logramos articular el tema de poder desplazar, de tener los permisos de los papás y traer a algunos niños de esa zona rural para ser atendidos en todas sus necesidades odontológicas. Según la gerente del hospital local, el municipio está postulado para realizar esta misma brigada en el Magdalena Medio Sonsoneño. Estamos realizando básicamente todo lo que comprende el POS básico operatoria que es realizar restauraciones en cavidades por caries o por destrucción coronaria. Realizamos exodoncias y la primera fase de la limpieza, es decir, profilaxis, control de placa para ver qué cantidad de cosas tienen en su boca y control y flúor. Entonces el hacerlo de esta manera durante una semana con un apoyo de transporte y como con cierta forma de subsidiar es apoyar y fomentar a que estas comunidades puedan participar y tener una muy buena salud bucal. Para los estudiantes del décimo semestre de odontología de la Universidad de Antioquia, con esta atención primaria en salud oral no solo se beneficia a la comunidad, igualmente ellos. Hay niños que están muy sanos, que afortunadamente sus padres o sus cuidadores están como muy pendientes de ellos y hay otros que no tanto. Hay muchas caries todavía, niños que le teman mucho a la odontología, digamos que en general como grandes necesidades en salud bucal. Específicamente en esta campaña hemos estado muy centrados en atención pediátrica, atención a niños de 6 a 12 años. Es muy importante que los padres entiendan que cuando están tan pequeños los niños no es entregarles el cepillo de dientes a ellos, cepíllese y listo. Cuando ellos están tan pequeños no tienen la motricidad para realizarse una muy buena higiene bucal. Entonces es necesario que por lo menos hasta los 11 o 12 años, claro le entregas tú el cepillo al niño, ellos hacen la higiene, pero los padres o los cuidadores siempre deben pulirlo y edificarlo pues como para que realmente sea una muy buena higiene. Finalmente los menores atendidos manifestaron cuáles fueron los procedimientos que les realizaron en esta jornada de atención en odontología. Me dijeron que tenía dos dientes de leche y ya trabajaron todo lo que debían. Cuidarme de los dulces, me revisaron los dientes, me dijeron que estaba muy bien. Cepillarme, me pusieron unas cosas en las muelas de arriba. Que me tengo que cepillar tres veces al día.